9 de marzo de 2018 3 y 6 Zed con ambicien pero sabedores de la calidad del rival, AS viaja el Legan S a San Mames. AS y el Garitano compareci para afirmar que quieren seguir su mando para certificar la permanencia y estar lo MS arriba posible. Pero dijo que ser muy complicado, por el escenario y el Athletic, que es un gran equipo, nosotros necesitamos seguir su mando. Pero ante el Athletic va a ser un partido complicado, ellos estén bien y espero a un equipo muy fuerte el domingo. Que estén jugando Europa League es bueno para ellos, me preocupa todo del equipo de Ziganda, imagino jugar en un partido muy parecido al del Valencia. Ahora, tendremos que estar preparados para hacerlo bien, afirme Garitano. El Legat en DR las bajas de Alex Simanovski, Guerrero y Gabriel, el Mister confirm las ausencias y analiz, especialmente la del Brasil o, son bajas Simanovski, Guerrero y Gabriel. Lo de Gabri no es nada grave. Pero no podar estar en San Mames, esperamos que es, para la semana que viene, arrastra problemas en la rodilla y no podremos contar con el E. El de Vergara también e Abel de la importancia de las mujeres en el mundo del E. Todo es cambiando con respecto a hace 10 años, hay dos presidentas en primera, en el Eibar y nosotros, se está avanzando y esperamos seguir progresando en ello, concluye el técnico.